Final, final del partido. Ganó el Real Madrid. 3 a 1. El primer gol de Benzema en un gran remate. ¡Karib! El domingo 3 a 1. Y el primero es el tuyo. Segundo de Asensio en un jugadón personal desde el medio campo. ¡El segundo de Asensio! El tercero fue un pase de Kovacic. Y el tercero lo va a poner Kovacic. Con un gol final de Casemiro. ¡A ti, Casemiro! ¡A ti! Sí, sí, Casemiro. Apuesta en Codere y llévate un bono del 200% de hasta 200 euros para jugar. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid.